Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a explicar la forma de hacer una caja racional para Yatey o para Plebeia Droyana en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Primero de todo necesitamos tirantes de 3 pulgadas por 3 pulgadas. La medida es de 7 centímetros por 7 centímetros. Estos son los tirantes que podemos encontrar en las obras en construcción, que sostienen el techo, las losas, etc. Lo que hacemos es cortar estos tirantes, le pasamos la lija al tirante largo, de un lado y del otro, y los cortamos exactamente a 18 centímetros de largo. Es decir, nos quedan targuitos de madera de 7 por 7 por 18. Esta es la base para hacer las distintas etapas de la caja. Lo que vamos a hacer es colocar, es muy importante que numeremos las piezas cuando cortamos el tirante, uno al lado de la dos, la tres y la cuatro. De esta forma, no hay problemas a la hora de acomodarla, así que no hay diferencias en altura. Lo que hacemos es colocar la uno, la dos de esta forma, la tres de esta forma, y la cuatro de esta forma, como se puede ver. Se le pone cola, acá, aquí, aquí, y aquí, y se sostiene con sargentos, y con, si tienen, grampas a los costados. Se le pone, entonces, la cola, y se la engrampa de arriba, y de abajo. De esta forma, queda sostenido por las grampas, y se seca la cola. Nosotros lo que vamos a hacer, entonces, este es el producto terminado, cuatro sectores. Estos cuatro sectores son, el nido, el sobre nido, la mielera, y la segunda mielera. Para hacer las tapas, también se hace de la misma forma, y se corta otro tirante, y un cachito más de madera, y se pega. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer las divisiones entre las, los distintos sectores? Tenemos que ir a una verdulería, y pedir un cajón de manzanas. Estos cajones que los tiran, tienen estas maderas, que son muy útiles para nuestras cajas. ¿Por qué? Las sacamos, y obtenemos estas. El modelo terminado, por ejemplo, este, presenta la misma forma, y con taquitos que no sobraron en el medio. Se le pone, se le pega una una madera, que es esta, que se le apoya la tapa, se le dibuja el contorno, se corta, y se pega sobre la tapa. ¿Para qué? Porque vamos a tener imperfecciones a la hora de apoyar esta parte con esta parte. Siempre hay imperfecciones. Entonces, de esta forma, logramos una superficie plana para apoyar. Lo mismo con la mielera. La mielera dejamos, entonces, dos canales de un centímetro para que se puedan poner acá, para que depositen la miel. Con la mielera segunda, pasa lo mismo, y acá es donde ponemos el sobrenido y el nido. El sobrenido, forzamos a que no estén ocupadas las esquinas, porque suelen poner acá sacos de miel. Entonces, de esta forma, tenemos el sobrenido y el nido con la base. Esta base está ampliada porque no tiene dos maderas de siete centímetros de espesor, sino menos. se le pega una T de madera para directamente apoyar el nido. Y también se le colocaron las cuatro esquineras. Ya tienen la entrada y queda de esta forma. Si la armamos, está pintada para que se forme de un solo lugar, queda nido sobrenido y el era y la segunda y la tapa. Estas paredes de siete centímetros son se supone que son suficientes para las bajas temperaturas que podemos tener en el día. Gracias.